Estamos celebrando a las nuevas generaciones de investigadores. Este programa de nuevos investigadores para nosotros es de suma importancia. Aquí estamos celebrando el cierre de proyectos de investigación entre el 2019 y el 2023. Estamos hablando de 58 proyectos. De hecho, tenemos un interesante balance de jóvenes damas investigadoras. Tenemos 30 mujeres investigadoras jóvenes y tenemos 28 caballeros. Y esto ha dado como resultado un número importante de publicaciones. Más de 50 tesis terminadas y 29 publicaciones. Y la verdad que tenemos temas de suma importancia. Hablamos de temas de gran complejidad como células madres, por ejemplo, pero hablamos de otros temas importantes que tienen que ver con mapas geológicos, otros que tienen que ver con deterioro cognitivo, aquellos que tienen que ver con neurogénesis, que significa generación de nuevas neuronas. Y esto es importante por el tema del envejecimiento. Este es un paso importante para nosotros, porque estamos desarrollando las nuevas generaciones de investigadores que van a reemplazar a algunos de nosotros que ya estamos en la puerta de salida. Estamos reconociendo el gran esfuerzo que hicieron los jóvenes científicos que nosotros llamamos en el programa Nuevo Investigadores para culminar sus proyectos de investigación. Algunos de ellos atravesaron todo este proceso durante los años de pandemia, por lo cual fue un gran esfuerzo para ellos. Estamos reconociendo en esta mañana 58 proyectos, conformados en su gran mayoría por mujeres, 30 mujeres, 28 hombres, y han sido apoyados por diversos tutores de las diferentes instituciones. Nosotros tenemos proyectos en el área de ingeniería y tecnología, que son los de mayor cantidad, los que están cerrando el día de hoy. Eso representa el 33% de los proyectos que se están entregando. Luego está el área de ciencias naturales exactas, los cuales tienen un 29%. Tenemos áreas de oportunidades en las cuales tenemos que trabajar, como son logística y transporte, también en ciencias sociales y educación. Sin embargo, tenemos muchos aportes en el área de salud. Tenemos chicas que, una vez que terminaron sus proyectos, incursionaron ahora en programas de doctorado.